Como decíamos antes, a tener al enfermo. Actuamos y pensábamos que la gran cantidad de populares, la gran cantidad de cuerpos de bomberos nos iban a salvar a la gente y nos damos cuenta que cada día que pasa, la gente se sigue muriendo por lo mismo, sigue siendo afectada por lo mismo. Y eso muchas veces porque no analizamos lo que realmente pasaba. Hablaba Mónica del análisis de las vulnerabilidades, de las capacidades, realizar el riesgo, tratar de transformarlo, de adaptarse a esas situaciones, de ver de qué grado de exposición están expuestas a nuestras comunidades. Poco lo que va a hablar Gabriela va a ser puntualmente con respecto a eso, el compromiso que tenemos todos en la reducción de riesgos y en la preparación para emergencias y desastres. Cuando nosotros focalizamos la plata, como muchos de los eventos que nos hemos encontrado, siempre trabajamos, como lo hacemos con Gabriela, con los errores que cometimos nosotros mismos. Muchas veces esos errores son por no haber planificado antes o por no habernos adaptado a la situación actual. Nos pensamos que un mapa de riesgo es una cosa que nosotros sacamos de internet, la focalizamos en un barrio, la adaptamos, le escribimos un montón de cosas y después quedó en la historia. Pasan 10 años y seguimos utilizando el mismo mapa de riesgo. Cuando en realidad uno de estos debería trabajarlo de forma continua. Eso debería ir a medida que las sociedades van cambiando, los barrios van cambiando, las problemáticas de los barrios van cambiando. Entonces, no es un trabajo que uno lo hace una vez y queda, sino que debe ser un trabajo continuo. Y retomando lo que hablaba Luis con el tema de los voluntariados, nosotros tenemos un montón de chicos que se han notado en los voluntariados, me parece que es comprometerse en el lugar donde nosotros estamos, pero además de adquirir las prácticas, también es dar la posibilidad de realizar y de encontrarnos con este cambio, de poder poner nuestro granito de arena en un barrio, en una comunidad y transformar eso que les pasa día a día. Así que bueno, los dejo con Gabriela Cardoso, docente de desastres. Gracias, Gabriel.